Música Hubo mucha gente que tuvo sus grandes méritos, tuve el mayor apoyo de todos los sectores, inclusive distintos sectores políticos, a mi pensamiento, diríamos, me apoyaba. Nos exigían de que para poder concretar que la sede del rectorado estuviera en Concepción de Uruguay, tener una sede. Bueno, conseguimos el local, la casa, donde vivía el rector en ese momento, que está frente al colegio. Y bueno, ahí instalamos la sede del rectorado apresuradamente antes que, porque insisto, había muchos sectores que querían ubicar la sede de la universidad en otro lugar y no en Concepción de Uruguay. Digo con modestia, pero con afecto. Me siento orgulloso de haber participado, de haber tenido la oportunidad de concretar la sede de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la creación de la Universidad Nacional de Entre Ríos acá en Concepción de Uruguay. La Universidad Nacional de Entre Ríos La Universidad Nacional de Entre Ríos La Universidad Nacional de Entre Ríos La Universidad Nacional de Entre Ríos